Hola, bienvenidos a un nuevo video, me da mucho gusto que estén por aquí. El día de hoy quiero compartirles algunas compras que hice de la marca de Shein. Tengo de todo un poco y voy a estar abriéndolos aquí con ustedes, así que, por lo menos, si quieren saber qué fue lo que compré, las invito y los invito a que sigan viendo. Ok, no tengo ningún orden, son estas dos bolsitas. Aquí está. Y, pues, bueno, voy a comenzar con esta. Y, disculpen el ruido, pedí este molde para gelatina o para pan, que, la verdad es que yo quería, disculpen el ruido, eh. Yo quería, este, un molde así, entonces, vean. Oigan, se ve bastante bien, lo voy a estar, eh, perdón, lo voy a estar poniendo a prueba en algún videíto, no sé, de TikTok. Pues ya les voy a contar, este, vean, viene bastante bien detallado por aquí dentro para que la gelatina o pan quede bonita. Ahí está. Por aquí les voy a estar dejando los precios. También, bueno, pedí diademas. Me pedí esta diademita. Quiero que vean los detalles. Qué bonita está. Vean, está súper, súper bonita. Me encantan mucho las diademas de, de Shein porque siento que son bastante cómodas y se amoldan. Oigan, qué bonita se ve. Ahí está, sube un poquito más la cámara. Se ve bastante bonita y me gustan mucho porque no vienen como que deformes ni nada de eso. Compré esta otra diadema que es en tono negro. Son de estas diademas como altas, eh, como muy pachoncitas. Y, este, pues un tono súper liso, negro liso. Entonces, vamos a ver qué tal se ve esta. ¡Ay, se ve súper bonita! Me encanta mucho cómo se ve esta. De verdad. Me gusta mucho cómo se ve esta. Bueno. Seguimos. ¡Ay, vean! Compré. Lo que pasa es que yo vi en un video de Patti, Patti Makeup, donde ella, en Shein, pidió bolsitas. Y las bolsitas se veían bien bonitas. Creo que esta me costó como $60 pesos. Entonces, bueno, quiero que noten. Vean qué bonita está la bolsita. Es tornasol. Se ve súper, súper bonita. Obviamente aquí te va a caber, como caber. Te va a caber como que nada más, eh, como tú, vean su brochecito. Se abre. Esto, vean los detalles. Este, pues celular, algún labial, algún espejo. Trae su, su cadenita. Vean qué bonita está. Está súper, súper bonita. Obviamente ya le cuelgan la cadenita. Y creo que se me costó como menos de $60, $70 pesos. No se transparenta. Bueno, sí, creo que sí se va a transparentar un poquito las cosas. Pero no importa. Se ve muy, muy, muy bonita. Es esta bolsita. Con su cadenita en tono dorado. Como con rosa. No sé, está súper linda. Compré también banditas para el cabello. Y para, no sé, pues para hacerme cuando me hago los faciales. O me hago mis mascarillas y todo eso. Entonces, esta está súper, súper bonita. Déjenme ponerlas por aquí. Déjenme quito esta. Y vamos a probar unas. Trae como pelusita. Y se ve como la pelusita que trae. Pero bueno. Está súper bonita. ¡Ay! Qué bonita se ve. Está bien bonita. Para hacerme, no sé, alguna mascarilla. O incluso aplicarme el maquillaje. ¿No? Está lleno de pelusa. Este, también pedí otra. Que es de conejito. Entonces, esta es de conejito. Ahí está. O de borrego. No sé. Y prácticamente esta. Pues no es para mí. Esta la pedí para Vale. No sé. La voy a estar jugando conmigo. Entonces la pedí para ella. Y creo que también me cabe a mí, ¿eh? Entonces, bueno. Pedí eso. Ahora vámonos con. Un poquito de. Un poquito. De ropa. De ropa. Pues. Pedí esta blusa. Estuvo la cámara muy arriba. Creo que ya. Pedí esta blusa. Por aquí les voy a estar dejando la imagen. Y les voy a estar dejando la imagen de cómo se me ve. Es una blusa. Eh. Estilo. O estampado. Animal frame. Como ahorita está utilizando y todo eso. Entonces. Este. Voy a abrir así. Y no sé. La tela. Bueno, está bien la tela. Este. Es muy agadita la tela. Vean. Es muy bonita. Chequen. Es una blusa bastante sencillita. Ahí están las mangas. Y. Voy a tomar una foto. Para que ustedes chequen cómo se me ve. Pero es totalmente. Animal frame. Entonces. Vean. Ahí está. Ok. Igual les voy a estar dejando el costo. Y. Pedí también. Como ahorita se ven los fríos. Y todo eso. Y pedí esta sudadera. Igual les dejo para aquí la foto de referencia. Y cómo se ve. Esta sudadera en azul marino. Que. Trae su gorrito. Azul marino. Dice. Esta frase. Vean. Ahí está. Es delgadita. Y está bien. Porque de repente se hace bastante calor a veces. Como ahorita. Yo estoy como que. Súper sudando. Entonces. Me gustó esta sudadera. Ahí está. Y. Igual. Por ahí les dejo la. La fotito. Para que ustedes chequen. Cómo es que. Se ve. Una sudadera azul marino. Que por cierto. Tiene mucho tiempo que no pedía una azul marino. Y. Ya por último. Ah. Pedí un pants. A ver qué tal me queda este pants. Oigan. No. Yo creo que sí me va a quedar. Se ve por ahí. Es un pants. Que tiene su elástico. Los. La agujeta. La agujeta esa cosa. Cordón. La agujeta. Viene. Este. Se puede ajustar con esta cosa. Porque hay unos que. La traen. Pero no se ajusta. Entonces nada más lo traen ahí puesto. El. Tiene elástico. Y. Pues bueno. Es que ahorita ya hace mucho frío. Y a veces yo me voy a ir en la mañana. Me da tanto frío. Que me voy a poner un pants o algo así. Aparte. Estas cosas. Por ejemplo. Este vestido. También lo ponen en la foto. Lo compré en Shane. Y me encanta este vestido rojo. Pero ahorita con el aire. Ya. Se me empiezan a alzar todos los vestidos. Y ya. Entonces. Ahorita sí voy a parar de vestidos muy ligeritos. Entonces. Pues bueno. Estos fueron todos los productos que pedí en Shane. Ah. Esperen. Pedí una máscara de pestañas. Que la voy a estar probando en Instagram. Y en TikTok. Por si quieren pasar a seguirme. Es esta máscara de pestañas. Sí. Entonces. Vi recomendaciones que la super alargaba. Que la volumen. Espero que no se me bajen. Eso espero. Yo digo que no. Porque vi buenas recomendaciones de esta máscara de pestañas. Por aquí en YouTube. También les voy a estar subiendo. Pues como se ve. ¿No? Como primera impresión. ¿Ok? Así que. Pues bueno. Por mi parte ha sido todo chicas. Y chicos. Espero que este video les haya gustado. Que pues bueno. Hayan pasado un ratito aquí conmigo. Toda la peluza se me pegó de las de además. Así que pues bueno. Estas fueron todas mis compras por el momento de esta marca de Shane. Me han preguntado que si yo tengo alguna página. Donde soy como que digamos como no sé cómo se llama. Como miembro. Como que yo misma la pido de Shane. Pero no. A mí me la vende. Me la trae una chica. Una chica. Que sí se dedica a vender productos de Shane. De cualquier forma te voy a estar dejando aquí abajito la información de su Instagram. Por si quieres pedirle más información. Ella es muy atenta y tiene. Es muy accesible también en cuanto a los pagos. Cuando tú solo pides. Le entregas la mitad. Y cuando ya te lo entrega. Se lo pagas por completo. A ver si me voy a entender. Entonces. Pues bueno. Muchas gracias por estar aquí. Si te gustó este video. Por favor no olvides regalarme una manita arriba. Y si eres nueva. No te vayas sin suscribirte. Nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.